Un niño con falta de amor, con odio en su corazón Las calles han sido su ejemplo, ahí se enseñó Las drogas, puertas del infierno donde se metió Esperanzas de progresar, en casa no había pa' estudiar Le ofrecieron 500 pesos por alguien matar El cártel buscaba refuerzos para reclutar De un filero hasta un arma corta aprendió a detonar Sentimientos nulos en su alma sabía ejecutar Estaba a la orden de un jefe, el niño malandro era un arma letal Y porque no hay camino fácil, pero si callejones sin retorno Elijan bien su camino, antes de que toquen fondo Y aquí se los digo en breve, bien firmes con la R Corridos malandros Un martes tocó una misión, tranquilo junto al escuadrón Solo la gente de confianza cuidaba al menor Pero sospechaba algo extraño y aún así siguió La misión era en el panteón Quebrar a quien debe al patrón Su gente se volvió contraria y le disparó Y así acabó el niño malandro por una traición En este camino no hay de otra, es morir o matar La mafia te acaba y en la cárcel vas a parar Mi vida la arruine por siempre Porque a los quince años conocí la muerte